19 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Una juez de control vinculó a proceso a Ramón N, presunto abusador sexual de al menos 30 menores de edad, en un kinder en San Juan de Aragón, Alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Al implicado se le dictó también la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el reclusorio sur por el delito de pederastia. La jueza Angélica Lucio consideró que la PGR aportó suficientes elementos de prueba para iniciar proceso contra el imputado. En audiencia privada solo se desahogó el caso de un niño de tres años que presuntamente sufrió abuso sexual de este sujeto, quien laburaba en el jardín de niños. La PGR continúa las investigaciones para imputar más casos al probable agresor sexual. Visited 24 Times, 3 visits today. La PGR. La PGR. La PGR. La PGR. La PGR. La PGR.